Hola a todos y todas, hoy os traigo un unboxing, es de la caja literaria clásica de Café y Letras os dejaré el link aquí abajo en la cajita de descripción y bueno aquí tengo la caja que solo he abierto la solapa pero no se que hay dentro y lo voy a ver con vosotros vamos a ver, dame que la pose para ir sacando poco a poco bueno por una parte tenemos aquí lo que creo que es una tacita a ver cuál me ha tocado bueno viene envuelto así y dice Café y Letras punto es, aquí tenéis la página web, te deseas felices lecturas y viene así envuelto con estas cuerdas y todo vamos a abrirlo, a ver cuál trae y bueno es esta tacita que dice Books make me happy y bueno porque es el logo la verdad para que comparezco mi mano está genial y luego bueno aquí tenemos los libros deciros que esta cajita tiene un precio de 21,95 si no recuerdo mal perdón por el ruido del plástico y bueno vamos a sacar lo primero de todo nada la tarjetita que manda todos los meses que va mareando que dice hola María esta es la selección de libros que hemos preparado para ti este mes los hemos acompañado una taza letraria y un marca páginas esperamos que todo sea de tu agrado y que tengas felices lecturas nos vemos el mes que viene, Café y Letras y bueno vamos a sacarlo tenemos aquí el marca páginas que me han enviado que es así por delante y luego por detrás es este es de Editorial Salamandra de Volver a Casa de Yag Yasi y luego los libros que tenemos es por una parte La Espada Leal una novela de la serie de Juego de Tronos que de ellos es de Martín no sé si será algún número o algo bueno a ver que dice su novela corta La Espada Leal no podría haber encontrado mejor compañía que el regreso al hogar de Robin Hood la autora de Saga del Batídico el monarca de la cañada de Neil Gaiman un relato nacido de la novela de la novela American Woods y la reina del día azul un viaje protagonizado por Alvin Maker el más conocido y querido personaje de Orson Escórdia tengo que mirar a ver si es que es una segunda parte o qué es y bueno ya este libro solo tiene un precio de 15,95 y luego por otra parte nos han enviado este juego de damas de Mamen Sánchez de Editorial Espasa que tiene no dice el precio pero bueno rondará los 16,17 euros y bueno dice que es el legendario lago de Como esconde incontables secretos y misterios con el paso de las generaciones ha sido el silencioso testigo de historias de pasión venganza, ambición y muerte algunas muy conocidas otras en cambio apenas murmuradas en las tardes de invierno o perdidas en las páginas polvorientas de un libro olvidado precisamente en un libro de más de dos siglos las jóvenes hermanas Ventura Francesca y Claudia herederas de una de las familias más poderosas del norte de Italia encuentran en la historia de la indómita Lady Morgan y sus turbulentos amores la inspiración y el aliento que necesitan para deshacerse de una madrastra a la que odian Mamen Sánchez en su tercera novela un melodrama que hunde sus raíces en el siglo XIX y que envolverá al lector en un halo de magia misterio y emociones y bueno este es el segundo libro y bueno voy a haceros un pequeño resumen la tarjeta de bienvenida el marca páginas la tapita y estos dos libros por 21,95 con lo cual está genial y bueno hasta aquí el vídeo como siempre espero que os haya gustado le deis a me gusta suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí gracias 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 Gracias.